Pilas de distinto tipo y características a cambio de semillas, como un reconocimiento al cuidado y conciencia ambiental en vísperas del Día de la Tierra. El punto de Eco Canje, iniciativa del municipio, se habilitó frente al Parque Sur, en Iguía y 9 de Julio. Muchas veces ustedes, los colegas y por las redes sociales, me preguntan, Franco, ¿qué se hace con las pilas? Bueno, esta es una oportunidad para que los vecinos y vecinas puedan traer las pilas. En este caso, lo que estamos recepcionando son las pilas alcalinas, las dobleadas, las tripleadas, que son un cuadradita, las de botón, para que luego se lleven adelante la disposición final que se tienen que generar estos tipos de productos de acuerdo por la toxicidad que tienen. Y en este marco también, bueno, aparte de entregar las pilas, se llevan como Eco Canje, algunos chips, algunas semillas. ¿Un reconocimiento sería? Tal cual, un reconocimiento por el cuidado ambiental, porque hay que decirle que esta actividad la estamos enmarcando también en lo que va a ser mañana, que es el Día Mundial de la Naturaleza, de la Tierra. Y esta actividad, junto con otras que vamos a estar realizando en el día de mañana, está enmarcada en esta fecha tan particular. Y también aprovechar esta posibilidad para instar o comentar o dialogar con la ciudadanía de tomar conciencia cuando vamos a comprar productos. Tratar de dejar de utilizar aquellos productos que utilicen, valga la redundancia, pilas, y utilizar aquellos otros que no lo tengan, obviamente en lo que se puede, si podemos comprar algún juguete que no tenga esta posibilidad, mejor, para el cuidado del ambiente, si podemos utilizar pilas que sean pilas recargables, que tienen mayor cantidad de tiempo de vida, y en esto estamos cuidando claramente al ambiente, estamos cuidando nuestra casa en común. Se sabe que las pilas son tóxicas y sumamente contaminantes. Por eso se aconseja no desecharlas con la basura domiciliaria y llevarlas a estos ecopuntos, para su tratamiento adecuado y disposición final. Hay distintos tipos de pilas de acuerdo a las toxicidades que tienen, al peligro contaminante que tienen. Las pilas, por ejemplo, de botón son las más contaminantes, las alcalinas un poco menos, pero, a ver, para responderte, preferentemente no. Digo, en aquellos casos, cuando son pilas, digo, alcalinas, doble A, triple A, se podría, pero digo, por eso nosotros estamos generando estos tipos de campaña, para que los vecinos y vecinas traigan, si ustedes después van a ver, ya han traído vecinos con una cantidad importante, que lo van agrupando, que tampoco eso es lo ideal, por eso vamos a seguir continuando con estas campañas, las vamos a hacer en forma más periódica, para que puedan ir trayendo todas las pilas que tengan en sus hogares, que, como decimos, muchas veces se van guardando, bueno, que puedan traerlo y aprovechar a hacer este cocanje también. Una vez que se recolectan, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo es la disposición final? La disposición final se hace, bueno, momentáneamente la disposición provisoria es en la región sanitaria, pero luego es trasladada a una planta que es procesadora, en este caso puntual, porque lo que hay que decir es que las pilas no se pueden reciclar, no se reciclan, y tienen un tratamiento especial por la toxicidad que decíamos, por el peligro que se da en el sur de la provincia de Santa Fe, es por eso que hay que hacer toda una trazabilidad con lo que se hace con las pilas, por eso respondiéndole hoy a tu compañero que me decía qué hacer, preferentemente es traerlo a estos ámbitos que el municipio, a estos dispositivos que el municipio instala, para que luego tengan el tratamiento adecuado.